Hola a todos, bienvenidos a este vídeo del segundo problema del examen de física de nivelatorio del 18 de agosto de 2022. Este problema refiere a lo que se conoce como vectores en dos dimensiones. Cuando ustedes vean este conjunto de vectores o arreglos de vectores que formen una representación determinada, como lo que observamos ahí, ustedes pueden de alguna manera identificar que la metodología de utilizar es la que tiene que ver con método del polígono vectorial. Entonces esto, ustedes ven una configuración como ésta o formando polígonos vectoriales, o triángulos, cuadrados, hexágonos, esto les va a ayudar a determinar que eso es un polígono vectorial. Método del polígono vectorial, entonces recordamos un poco de la definición del método de polígono vectorial, no es nada más que graficar un vector a continuación del otro y el vector resultante es el vector que en el punto inicial o el punto final de los vectores. Entonces vamos a ver lo que es el problema. Dice, dado el siguiente sistema de vectores del mismo tipo, determine cuál de los siguientes enunciados es el incorrecto. Mucho con esta parte de aquí es el incorrecto, es decir, debemos identificar la alternativa falsa. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, para este tipo de problemas, mi recomendación sería que inicien por el último literal, cosa que no evalúen todos. Por lo general, la alternativa puede estar en la parte baja de las preguntas, pero igual para practicar podrían hacer cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, el literal A. Literal dice A más B más G y más J tiene que dar cero. Es decir, para que una suma de vectores en un plano T de cero, el polígono debe cerrarse de alguna manera. Entonces tú vienes y graficas el vector A. Vendría a ser este el vector A. A continuación dibujarías el vector B. El vector B sería justamente el que se encuentra aquí a continuación. Entonces, tenemos el vector A, tenemos el vector B. Luego dice el vector G. Yo sumo el vector G, sería una continuación del otro. Esto es básicamente el método del polígono vectorial. Estoy poniendo una continuación del otro. Y finalmente el vector J. Vengo y el vector J vendría desde aquí hacia acá. Se dan cuenta el vector resultante, el vector que une el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Si se dan cuenta, coinciden. Y cuando ocurre esto, el punto inicial y el punto final coinciden, es el vector nulo. Por lo tanto, la alternativa A estaría correcta. Y así ustedes deberían, a partir del gráfico de vectores, ir identificando cada una de las alternativas que les han puesto aquí. Por ejemplo, vamos para el literal B. Literal B dice, F, el vector F sería este vertical que tenemos aquí. F. Luego, a continuación, dibujo el vector G. Se dan cuenta, el vector G está en esta dirección. Pero el método del polígono implica que ustedes tienen que dibujar uno a continuación del otro. Entonces lo voy a poner acá afuera. Literal B sería F que va hacia arriba. Vertical. El vector G que sería, a continuación del otro, sería algo así. Tienen F, tienen G. Y el vector B, que en este caso, va en esta dirección. Ustedes tienen que graficarlo de acuerdo a la dirección que observan en el gráfico. Sería algo así. Entonces, nuevamente, el origen del primer vector coincide con el fin del último vector. Por lo tanto, la resultante de esta suma de vectores del polígono es cero. Por lo tanto, esto también es correcto. Mucho con esto. A veces, por andar al apuro, queriendo marcar la respuesta, pensamos que nos han pedido la correcta. Pero en este caso nos han pedido la incorrecta. Por el momento, vamos, A y B son correctos. Vamos al literal C. Literal C dice que el vector I es igual a J más E. Vamos a ver quién es J. Vamos a ver literal C. J es este vector que tenemos aquí. Creo que lo puedo hacer encima del gráfico mismo para facilitar un poco el literal C. Sería J. Este es el vector J. A continuación, dibujo el vector E. A continuación, dibujo el vector E. Sería algo así. Y el resultante es el vector que une el punto inicial del primer vector o al punto final del último vector. Entonces, este vendría a ser el vector resultante. Este vector resultante es equivalente al vector I. Sí, por lo tanto, esta vendría a ser correcta también. Vamos a ver literal D. ¿Qué dice? Literal D dice A más B. Vamos a poner aquí literal D. Lo vamos a resolver aparte. A más B. ¿Quién es el vector A? El vector A es este vector que tenemos inclinado en la parte superior. Inclinado a esta forma. Este es el vector A. A continuación, dibujo el vector B. El vector B es algo como esto. Entonces, la resultante de A más B es el vector que une el punto inicial del primer vector o el punto final del último vector. Algo así vendría a ser A más B. Esto dicen que tiene que ser igual a F más G. Vamos a ver quién es F. F es este vector que va en la parte superior, va hacia arriba. F. El vector G es un vector que va de derecha a izquierda, algo como esto. El vector resultante de F más G. Estoy resolviendo literal D en este momento. El vector resultante de F más G vendría a ser este vector que está aquí de color rojo. Parte del origen del primer vector y llega al fin del último vector. Entonces, hay la posibilidad de que este vector que tengo en el lado izquierdo de la igualdad sea igual a este vector que tengo en el lado derecho. Pues no, no son iguales. El vector en el lado de A más B va de izquierda a derecha. El vector en el lado de F más G va de derecha a izquierda. Por lo tanto, la respuesta, la ecuación incorrecta, porque recuerden que me están pidiendo la ecuación incorrecta, vendría a ser la D y habría que marcar la D. Eso vendría a ser parte del análisis de lo que se conoce como método del polígono vectorial, que se los recomiendo cuando ustedes tengan una figura, ya sea un triángulo, un cuadrado, un hexágono, o un conjunto de vectores agrupados en una forma geométrica, debemos aplicar método del polígono vectorial. Siempre dibujar un vector a continuación del otro. Y el vector resultante les va a dar el vector desde el origen del primer vector, al fin del último vector. Eso sería todo por este problema número 2. Vamos por el video número 3. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden escribir en los comentarios. Y compartan el video. Gracias. 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 Gracias.